El IBEX 35 ha perdido los 9.400 puntos al caer este jueves un 0,53%. El selectivo español se ha situado los 9.355 puntos lastrado principalmente por el sector bancario que se ha visto perjudicado por ese mensaje desconcertante que envió ayer la Reserva Federal de Estados Unidos. Y es que el Banco Central estadounidense anticipó ayer que no tiene pensado realizar ningún cambio en los tipos de interés en lo que queda en todo 2019. Y ante esta situación todos los bancos del IBEX 35 han terminado la jornada en rojo. Sabadell ha sido el más castigado al caer más de un 3% seguido de Bankia y de Santander que se han dejado más de un 2%. Por su parte CaixaBank y Bank Inter han perdido más de un 1% mientras que BBVA ha sido el menos castigado al perder un 0,87%. Y ante este panorama se ha reunido hoy también el Banco de Inglaterra que tal y como se esperaba ha decidido mantener los tipos de interés sin ningún cambio. Y hoy también ha comenzado esa cumbre europea que finalizará mañana y en la que habrá que decidir si se otorga a Reino Unido esa prórroga de tres meses que pidió Theresa May para realizar el Brexit. Ya en otros mercados el barril de crudo brent el de referencia en Europa cotiza a la baja y pierde los 67 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.